Nosotros hemos leído Cereza en el zoo petrificado. Es muy divertido, pero aún así tiene una letra súper chiquitita. Y es un cómic, aunque también tiene instrucciones. No son instrucciones, son como su diario que escribe ella. Y está chulo porque dice todos los detalles y se miran muy bien los dibujos. Al tener una letra muy pequeñita, si son muy buenos lectores, aunque tengáis 5, 6 o 7 años, lo podéis coger. Pero aunque tiene una letra muy pequeña, si leéis un poquito despacito lo recomendamos para niños mayores de 8.